Estoy haciendo lo que la hacía, ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor Se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me pidamos, y no tengo, en el tiempo que me pediste Ya no hay chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al sol Y yo no lo mate, mucho tiempo gasté, no lo utilizaste Solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees Si tengo otra carta, eso no es de tu interés, no te contestan de tres Solo hablemos de sex, que ahora estoy en mi ex Si no le contesto, se desespera Pisa que como tú estoy haciendo lo que la hacía, ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea Si no le contesto, se desespera Pisa que como tú estoy haciendo lo que la hacía, ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más